Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es jueves 30 de julio del año 2020. A esta hora les presentamos un resumen de las noticias más importantes en este día. El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Michael Soto, y la directora de Migración y Extranjería, Raquel Vargas, realizaron una visita en el límite fronterizo con Nicaragua para valorar la situación de migrantes que son impedidos de regresar a su país. En una rueda de prensa realizada por los funcionarios ocostarricenses, anunciaron que tres organizaciones civiles realizaron una recaudación de fondos para adquirir pruebas COVID-19 que serán practicadas a migrantes nicaragüenses. Según Vargas, las organizaciones de la sociedad civil en Costa Rica coordinaron con un hospital privado quien practicará las pruebas a más de 400 migrantes de este país. De acuerdo a la funcionaria, los resultados estarán listos en aproximadamente 48 horas. Aproximadamente son 400 nicaragüenses que permanecen en la frontera de Peña Blanca impedidos de regresar al país y no presentan una prueba de COVID-19 negativa que en Nicaragua tiene un valor de 150 dólares. Sin embargo, en Costa Rica, a través de estas organizaciones, la prueba será gratuita. El comentario es que hay tres organizaciones civiles en Costa Rica que han hecho una recaudación de fondos de la cooperación internacional. Es una iniciativa de la sociedad civil y han coordinado con un hospital privado que también ha donado una parte para realizar las pruebas COVID-19 a las personas que se encuentran justamente en la línea fronteriza. El día de hoy justamente estamos haciendo una visita para poder entender cuántas personas son las que estarían en la frontera requiriendo del apoyo de la cooperación internacional y de la articulación con sociedad civil. A partir del día de mañana se iniciarán las pruebas para estas personas por parte de sociedad civil y de este hospital privado. Así que la participación nuestra como Dirección General de Migración y Extranjería es básicamente la revisión de la cantidad de personas que se encuentran en el lugar para poder informar a las organizaciones de sociedad civil y a este hospital privado la cantidad de personas. También vamos a facilitar un área justamente en el borde fronterizo del lado costarricense para poder que el hospital pueda instalar su campamento. Por otra parte, luego de ocho semanas que organizaciones médicas nicaragüenses convocaron a la población a someterse de forma voluntaria a una cuarentena por la pandemia de la COVID-19, el esfuerzo ha sido satisfactorio, destaca un pronunciamiento firmado por 29 asociaciones médicas. A dos meses vemos con suma satisfacción que el pueblo de Nicaragua y organizaciones civiles se han sumado a nuestra convocatoria, por lo que felicitamos a nuestros ciudadanos, dice el pronunciamiento. Tras ocho semanas, estas organizaciones consideran que existe una falsa impresión que la pandemia de la COVID-19 se está acabando y advierten de una segunda oleada de la enfermedad que ya se presenta en otros países vecinos. Instamos a nuestros ciudadanos a no bajar la guardia y continuar con las campañas de prevención que realizan los diversos sectores en Nicaragua. ¡Animan! Por esa razón tenemos y debemos estar preparados en nuestros hogares y en las unidades de salud a todos los niveles y continuar manteniendo las medidas de prevención y protección establecidas, dice el documento. Esta semana hay 800 desempleados más en Nicaragua. La zona franca New Holland, ubicada sobre la carretera Tipitapa-Masaya, canceló los contratos aduciendo que su producción es menor. Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, dijo que las zonas francas de Nicaragua han despedido al menos a 12.000 personas amparados en un convenio tripartito que permite a la industria textil sacrificar empleos supuestamente por la crisis sanitaria. Dicen ellos que las marcas han retirado los pedidos, pero hay marcas que dicen que no han retirado ningún pedido. Lo que yo sí estoy viendo es que lo que quieren es aprovecharse de la flexibilización del trabajo. Aunque no precisó cuántas mujeres fueron enviadas al desempleo, la directora del Movimiento María Elena Cuadra prevé una difícil situación para ellas, principalmente por la falta de oportunidades en el país debido a la pandemia del COVID-19 y la crisis sociopolítica originada en el 2018. Según Ramos, en este momento es cuando el gobierno debe apoyar a centenares de mujeres que han sido despedidas. También demanda a los empresarios a pronunciarse cuando los despidos ocurren en el sector privado. Ese convenio tripartito que fue firmado es un convenio oneroso para la clase trabajadora. Ahí se firmó la flexibilización pasando por encima de las leyes de este país. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides dice que aún no vemos en su totalidad los estragos económicos provocados por el coronavirus. Solo este año se prevé que la tasa de desempleo aumente entre 7 y 9 por ciento. Por último, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, aseguró que los nuevos brotes de COVID-19 son en parte responsabilidad de los jóvenes quienes deberían encabezar el cambio. Los jóvenes no son invencibles ante el COVID-19 y deben tomar las mismas precauciones que el resto de la población para protegerse y proteger a los demás, advirtió este jueves el director general de la OMS. Los jóvenes deberían encabezar el cambio en las nuevas actitudes sociales provocadas por la pandemia como distancia física, lavado de manos, uso de la mascarilla cuando la distancia es imposible, insistió el director de la OMS. La pandemia ha causado 670 mil muertos en el mundo y más de 17 millones de casos han sido diagnosticados desde fines del año pasado. De esta forma llegamos al final del resumen de este día jueves 30 de julio del año 12020. Ha sido un verdadero placer informarles. Les saludó Francisco Torres Tapia. Gracias. 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 Gracias.